Hola, esto es Nómada Channel, comenta aquí abajo en qué drama conociste a Nam Jo Hyuk. Retomamos esta sección que teníamos algo olvidada, las cirugías de... Ya hay algunos videos en el canal donde hablamos de las cirugías de algunos famosos. Este tipo de videos son sólo para entretener, en ningún momento criticamos a los famosos de los cuales se habla. Cada quien es libre de hacerse lo que quiera, mientras lo haga feliz. Nam Jo Hyuk es un famoso actor y modelo surcoreano, reconocido por haber participado en muchos dramas, Hada de levantamiento de pesas, La novia del dios del agua, 2521, entre otros. Pero aparte de su talento, tiene carisma y su gran parecido lo ha ayudado a posicionarse como una de las estrellas más populares de Corea del Sur. Además de su gran talento en la actuación, gracias a su altura, inició su carrera como modelo, promocionando muchas marcas publicitarias. Hace algunos años, un portal de noticias surcoreano publicó un artículo en donde se ponía en duda el bien parecido del actor. Según este artículo, el famoso se había sometido a una cirugía plástica en la nariz. Los comentarios de las personas se dividieron, mientras que unos señalaban que el actor si se había operado, otros afirmaban que su belleza era natural. El día de hoy hablaremos un poco sobre Sinam Jo Hyuk. Se sometió a alguna cirugía estética. La cirugía en la nariz o la rinoplastia conocida mayormente ha sido uno de los procedimientos cosméticos más populares en los últimos años. Esto porque la nariz juega un papel muy importante en la cara de alguien y una nariz bonita es sinónimo de belleza. Algunas personas lo hacen por razones médicas y otras lo hacen para realzar su belleza. Y pues de lo primero que se habló del actor en este artículo, fue de su nariz, que si fue operada o es natural. Se dice que Sinam Jo Hyuk mejoró su puente nasal, ya que al comparar fotos antiguas con las de ahora, el puente de su nariz se mira más grueso que antes. Debido a que la resolución de sus fotos más antiguas no es muy alta y también porque están tomadas de frente, es difícil concluir si se operó la nariz o no. Además que Sinam Jo Hyuk nunca ha admitido haberse realizado algún procedimiento estético en su nariz. Así que creo que lo que dice este artículo no tiene fundamento. ¿Qué opinan ustedes? Las celebridades se esfuerzan por perfeccionar su apariencia y esto incluye poseer una sonrisa perfecta. Ya que cada vez que aparecen en pantalla deben sonreír con dientes bonitos. Bueno esto según los estereotipos de la sociedad. Además que siento que esto no cabe aquí, pero ustedes saben cómo son los netizens coreanos. Otra de las cosas que afirmaba este artículo y que además levantó rumores, fue que Sinam Jo Hyuk se alineó los dientes. Veamos esta comparación. En las fotos del pasado de Nam Jo Hyuk, parece que sus dientes superiores sobresalen un poco, lo que hace que su mandíbula superior y sus labios parezcan muy llenos. En sus fotos recientes, sus dientes se ven más alineados que antes. La gente decía que podría haber tenido una cirugía dental. Ponerse aparatos ortopédicos no es una cirugía, pero a veces, con casos extremos de protuberancia, el paciente necesitará una cirugía de mandíbula para abordar los problemas. En el caso de Nam Jo Hyuk, es difícil determinar si se operó o no, pero la alineación de sus dientes parece bastante normal. Entonces o usó aparatos ortopédicos, o tuvo una cirugía dental. Estaba editando este video, y encontré esta fotografía donde parece ser Nam Jo Hyuk. Si es el actor, podemos comprobar que efectivamente utilizó brackets para corregir su dentadura. Y que bien por él, ya que cuantos no quisieran poseer una dentadura perfecta. Y esto es todo lo que encontré de las supuestas cirugías del actor Nam Jo Hyuk. La verdad hay muy poca información sobre estos rumores, así que en conclusión podemos decir que en cuanto a su supuesta cirugía de nariz no hay mucha veracidad sobre esta. Lo que sí se confirmó, fue su proceso dental. Y siento que arreglarse los dientes es lo más normal del mundo, no hay que hacer tanto escándalo por eso. Y como lo digo en todos mis videos, no somos quien para criticar al famoso que se quiere realizar algún procedimiento. Mientras ellos se sientan bien, lo demás no importa. Como siempre, los netizens surcoreanos les gusta hacer grandes las cosas, solo por afectar al artista. Como siempre me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Qué piensas de Nam Jo Hyuk? ¿Es una belleza natural o no? No olvides darle like a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal, para que no te pierdas de todo lo nuevo que se venga. Gracias por el apoyo, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!